Nos propusiste un sueño, pero también nos convocaste a hacerlo realidad. Nos convocaste a entender que es justo que todos podamos jubilarnos, a abrir nuevos caminos, a confiar en nuestro trabajo. Nos convocaste a cuidar a los que más nos necesitan, a imaginarnos un futuro bello y posible. A llevar la bandera con orgullo. Porque esto es la patria. Nos convocaste a ser titulares de nuestros derechos y a ser dueños de nuestro destino.